Música Cierre la voz de Cristo el Señor Oye el llamado que dice que vuelvas Él quiere llevarte por sendas mejor La vida sin Cristo es una quimera Tan solo es eterno en Cristo el Señor Oye el llamado que dice que vuelvas Él quiere llevarte por sendas mejor Acéptale a Cristo Señor de señores También él prepara lugar para ti Oye el llamado que dice que vuelvas Él quiere llevarte por sendas mejor Tenebrosa serás Y pinzas tinieblas Cierre la voz de Cristo el Señor Oye el llamado que dice que vuelvas Él quiere llevarte por sendas mejor La vida sin Cristo el Señor Es una quimera Tan solo es eterna En Cristo el Señor Oye el llamado que dice que vuelvas Él quiere llevarte por sendas mejor Aceptale a Cristo el Señor Aceptale a Cristo Señor de señores También él prepara a Cristo el Señor También él prepara lugar para ti Oye el llamado que dice que dice que vuelvas Oye el llamado que dice que vuelvas Él quiere llevarte por sendas mejor Oye el llamado que dice que vuelvas